Vamos a ver los temporizadores y los contadores. En la serie C, el CPM2 y el CQM1H tendremos 512 temporizadores o contadores y además comparten el área de memoria, es decir, el mismo número de temporizador no se puede utilizar para un contador. Sin embargo, en la serie C, J y CP1L, ya el número de esa área de memoria está separada y entonces podemos disponer de hasta 4096 temporizadores y 4096 contadores. Existen varios tipos de temporizador, aunque son todos a la conexión. Los más habituales son el TIM y el TIMH. El TIM trabaja en unidades de décimas de segundo y el TIMH en centésimas de segundo. Pero, en principio, son prácticamente iguales. Si necesitamos algún tipo de temporizador especial, pues tenemos otros en formato largo y también podemos trabajar en la serie C, J con temporizadores en modo binario. En principio, como trabajamos en BCD, normalmente el valor máximo de contaje está limitado a 999. Vamos a hacer un programa ejemplo con un temporizador. En principio, son temporizadores a la conexión. También, a la hora de escribir la tabla de símbolos, en vez de hacerla previamente, lo podemos hacer aquí. Yo puedo escribir aquí un símbolo, por ejemplo, contaje, y me ofrece la posibilidad de marcarle ahí cuál es la dirección a la que corresponde. Por ejemplo, voy a decir que el bit contaje corresponde al 0.00. Me dice que si quiero registrar el símbolo, le voy a decir que sí, y voy a escribir un temporizador. Escribiré TIM, espacio, el número de temporizador, por ejemplo, el TIM00, y el valor que quiero que cuente. Pero he decidido la almohadilla porque estoy en BCD. Entonces, ahí el valor máximo que podré poner es un 999. Por tanto, voy a escribirle, por ejemplo, 9999, perdón, 50. Como el temporizador TIM trabaja en décimas de segundo, eso serían 5 segundos. Vale. Y ahora, vamos a hacer que el contacto, cuando haya terminado de contar el temporizador, escribiré T0, no TIM0, porque si no me daría un error, T0. Entonces, que se me active la salida. Nuevamente, aprovecho para introducir el símbolo en la tabla de símbolos, en el que se me active el 100.00. Muy bien, subí a la tabla de símbolos, veo que me ha aparecido ya los símbolos directamente editando del programa. Otra limitación que tiene Ombron es que no me permite asignar símbolos a los temporizadores. Es decir, yo no puedo decir que el TIM0 se corresponda al temporizador de marcha, por ejemplo. No me lo va a permitir. En el CJ2 ya sí que es posible. Bueno, voy a conectarme al PLC, voy a configurarlo. En principio, yo estoy conectado a este equipo y le voy a hacer la carga del programa. Muy bien, entonces, cuando habilito el contacto de contaje veo como empieza a contar y una vez pasado el tiempo se me activa la salida. Si la entrada de contaje cae, se deshabilita el temporizador y, por tanto, el contacto que tenía asociado a la salida también cae. Este sería el primer tipo de temporizador. El TIMH que hemos comentado que es exactamente igual, lo único que trabaja en centésimas de segundo. Vamos a ver otro tipo de temporizador, que sería el temporizador totalizador. Por ejemplo, voy a utilizar una entrada de contar. Le voy a usar la entrada 0.01, por ejemplo. Me ofrecerá registrarlo y vamos a introducir la instrucción de TIMH. que es un temporizador con totalizador. Me pedirá el número de temporizador, por ejemplo, 0.01 y el valor que quiero que temporice, por ejemplo, 100 hasta 10 segundos. Bien, este temporizador tiene además una entrada de RESET, que por ejemplo lo voy a hacer con la entrada 0.04. Y completo la línea. Y entonces, ahora voy a hacer que cuando termine el contaje, por ejemplo, cuando no escribo TTIM, sino que escribo el T01, pues cuando llegue al dolor de contaje, pues me active la salida 100.01, por ejemplo. Vamos a ver cómo funciona este temporizador. Muy bien, en este caso veamos el primer temporizador. Lo activo y cuando llega, si lo desactivo antes de que llegue al tiempo de contaje, cae, no lo almacena. Tengo que esperar los 5 segundos y cuando superen los 5 segundos, entonces es cuando se me va a activar la salida. Sin embargo, con el totalizador lo que hace es contar el tiempo que está activo la entrada. Por ejemplo, ahora lo he desconectado, pero el valor sigue ahí almacenado. Y además este temporizador va desde 0 hasta el valor que le hayamos asignado, es decir, hasta 100. Mientras que este otro temporizador, realmente lo que hace es que empieza en el valor de carga y va descontando. Es decir, lo que me está mostrando aquí es el tiempo que queda en décimas de segundo. Este si seguimos contando y ahora cuando lleguemos a 100 es cuando alcanza el valor de contaje, entonces es cuando no activa la salida. Y si desactivo el valor de contaje o de temporización, pues queda enclavado. Es decir, solamente voy a desactivar la salida cuando pulse la entrada de reset. Vamos a ver ahora contadores. En principio, el contador normal, pues simplemente contar uno, voy a utilizar la entrada 05. Y la sintaxis, pues sería una CNT, número de contador. En principio, puedo utilizar el mismo, puedo utilizar el 0, puedo utilizar el 1, recordemos que tenemos 4096. Y el valor hasta el que quiero que cuente, por ejemplo, pues 5 unidades. Y después tenemos una entrada de reset también, que voy a utilizar la que tenía de antes. Que me resete ambos circuitos. Y un contacto asociado a este contador. Así que cuando alcance el valor de contaje, por ejemplo... También lo tengo que escribir, no tengo que escribir CNT, sino escribir C0. Es lo que se refiere al contador 0. Pues entonces que me active la salida 100.3. Y vamos a probar este programa. Muy bien, le damos a la entrada de contaje, que hemos dicho que era esta, 1. Bueno, y vemos que realmente no cuenta, sino que descuenta. Sobre el valor de consigna, cada vez que recibe un pulso, va descuentando. Y cuando alcanza el valor 5, pues se me puede hacer. Y para resetearlo, con la entrada de reseteo. Muy bien, aparte del contador normal, tengo lo que sería el contador reversible. Que tiene una entrada de contaje, una que cuenta y otra que descuenta. Pues vamos a ponerle el contar, por ejemplo, en la entrada 2. Podemos contar o sumar, 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 restar, en la 0.3. Y reset, que voy a utilizar el mismo que ya tenía. Y vamos a meter el contador, que es cntr. Número de contador, no puede coincidir con lo anterior, lo voy a ponerle 0 a 1. Y el valor de preselección, por ejemplo, 10. Pues ahí lo tenemos. En caso de que tengáis dudas con alguna instrucción, doble clic sobre ella. Detalle y os podéis ir a la guía de instrucción. Donde nos explica, digo está en inglés, pero os explica la entrada de incremento, la entrada de decremento y la entrada de reset. Vamos a probar. Entonces, mi entrada de contar... Perdón, vamos a cargárselo. No se lo hemos cargado. La mitad de los problemas por los que no funciona es o porque no se lo hemos cargado o porque tenemos el automata en modo stop. Muy bien. Vamos a ver. Planza de contaje. Este contador también es de los que cuenta. Y una peculiaridad es que debe superar el valor de contaje. Si ahora utilizamos la otra entrada, vamos restando. Y además es circular. Es decir, como vemos, va dando la vuelta continuamente. Sin embargo, en la ascendente vemos un problema que puede haber un momento en el que vemos ahí que con el valor 10 y con el valor 0 tengo el contador activo. Lo cual es un problema. Con la entrada de reset lo pongo a 0. Se me ha olvidado ponerle un contacto, pero bueno, como se ha visto, como se ha activado el contador pues lo damos por válido. Bien, hemos comentado al principio que los temporizadores pueden ser en modo binario o en modo BCD. Por defecto, los temporizadores están ajustados en modo BCD con lo cual el rango de contaje se deben introducir con la almohadilla delante para indicar que es hexadecimal o BCD y con un rango que va de 0 hasta 9.999. Pero también los podemos ajustar en modo binario con lo cual el valor de contaje o de temporización pues puede llegar hasta los 65.535 si lo introducimos en decimal o hasta las 4 veces en hexadecimal. Y las instrucciones no son realmente las mismas. Son lo mismo pero con una X al final. TeamX indica que ese temporizador es en modo binario. El problema que tenemos es que ese ajuste lo podemos hacer en el PLC donde llegamos a propiedades y ahí le podemos marcar ejecutar temporizadores y contadores en modo binario. El problema es que no son compatibles. Es decir, si yo ahora cambio el modo, los he cambiado a binarios y todas las instrucciones que se refieren a los contadores temporizadores me las pone como erróneas porque esta es la instrucción de temporizador en BCD. Si quisiera meterle un temporizador en modo binario pues tendría que hacer doble clic y ya me ha hecho la corrección y me lo ha transformado a TeamX y ese temporizador ahora mismo ya estaría en binario. Es decir, el valor que pudo alcanzar sería hasta los 65.000 en vez de los 1999. Aparte de estos temporizadores, la posibilidad de utilizar los temporizadores en modo binario solo está en los CSCJ. Y a partir del CJ2, en principio por lo que he leído, ya admite simultáneamente los temporizadores en... No hay que elegir, sino que puedes tener temporizadores en binario y en BCD dentro del nuevo programa. Hay más instrucciones de temporización. Dentro de la ayuda de distribución, pues ahí veríamos todas las variantes de contadores y temporizadores que tenemos disponibles. Aparte de los temporizadores y contadores normales, pues los tenemos largos que utilizan estos canales y que nos permiten, si tuviéramos un contaje, pues nos permiten llegar hasta esa cifra en hexadecimal y... en BCD, perdón, y hasta más de 4.000 y pico millones en... en formato binario. El enclavemento es una instrucción muy interesante. Se puede utilizar como una seta de seguridad, de tal forma que, si la condición de ejecución está activa, es decir, si el contacto de una seta, por ejemplo, esté desactivo, pues entonces todo lo que esté debajo se ejecuta normalmente. Sin embargo, si esa línea se corta, todo lo que hubiera entre el il e il c, que siempre los tenemos que utilizan por parejas, aunque no exactamente, todo lo que hubiera entre il e il c, pues se comportaría tal y como se describe en esta tabla. Vamos a hacer un ejemplo en el que usemos un temporizador y un contador, por ejemplo, y algunas salidas para ver cómo... cómo se comporta. Vamos a poner el il con un contacto normalmente cerrado, por ejemplo, el 07, que es un contacto cerrado en mi equipo, y a partir de aquí, por ejemplo, vamos a ver que con la entrada 0,0 vamos a activar una salida. Con la entrada 0,1, por ejemplo, vamos a activar un contador, con el T, 0,0, hasta 20, que vamos a resetear, por ejemplo, con el 0,5. Vamos también a enclavar con el 0,4, y ahora vemos que evita el clavo, vamos a enclavar, por ejemplo, una salida, la 100, punto, 0,2, y la resetearemos, por ejemplo, con 0,6, nuevamente cerrado. Vale, pues, yo aquí al final, os ponemos el elice, y vamos a probar y cargar este programa. Y vamos a probar y cargar este programa. Muy bien, en principio, la condición de ejecución y HIL está activa, o sea, eso sería visita de emergencia, entonces, yo con la entrada 0, lo que señalcía en la entrada 0, sin embargo, si pulsara esa salida, quedaría desactivada. Entonces, esta opción para paros de emergencia, pues, puede ser interesante, sin embargo, hay que tener en cuenta cómo se comportan el resto de dispositivos, el computador, sin embargo, si tengo desactivado el el 1, aunque el de entradas al contador, si el IND está desactivado, lo cuenta, y hasta que no se vuelve a activar, no deja de funcionar, no vuelve a contar normalmente. Y con el keep, con la entrada 4, lo he puesto a 1, se me activa la salida al 100.2, sin embargo, ahí, si activo, si desactivo la entrada de enclavamiento, veo que la salida sigue activa. Es decir, la 100.0, sí que se me cae, pero la 100.2, no. Porque esta, en principio, como depende de un keep, hay que tener en cuenta cómo se comporta. Es decir, si lo llevo a una marca, sí que caería, pero si lo llevo directamente el keep a la salida, pues me voy a encontrar con que esa salida no se va a desenclavar. Esto puede ser bueno, o puede ser malo. Simplemente hay que tenerlo en cuenta, en principio, a la hora de hacer la programación. Comparaciones. Depende del modelo de PLC, tendré más opciones o menos disponibles. Para todos está disponible la función CMP, sin embargo, para la serie CS y CJ, sí que puedo utilizar, además de la función CMP y los bits de estado de comparación, sí puedo utilizarlo como si fuesen contactos normales. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Estoy con un cp1l en principio. Vamos a ponerle un bits y un preón para que siempre me esté comparando. Y vamos a meter la función CMP. En CMP le tengo que decir qué quiero comparar con qué y en qué orden. Entonces, por ejemplo, voy a comparar el valor en veces de 10 con lo que haya en el contador 01, por ejemplo. Bien. Ahora, cuando el valor de contaje en lo que haya en el contador sea, cuando 10 sea menor de lo que haya en el valor de contaje, es decir, cuando 10 sea less than lt de lo que haya en el valor del contador, cuando 10 es menor, entonces creo que se me activa la salida 100.00, por ejemplo. Cuando sea igual cp1l eq que se me active por la 100.01 y cuando sea mayor gt greater than que se me active la 100.02 para aclarar a la parte que voy a poner el contador. Bueno, el contador como estoy direzoso voy a poner una entrada y le voy a poner un reloj de pulsos de un segundo para que me vaya contando el suelo sin que tenga que hacer yo nada. eso lo llevo al contador 01 que le voy a poner un valor de contaje, por ejemplo, de 25. y mi entrada de reset he contado por ejemplo por la 0.5 o 0.6 muy bien nos conectamos y le vamos a cargar el programa un segundo voy a aprovechar para ver la edición online vengo aquí la edición online comenzar y voy a cambiarle este contacto se lo voy a agregar la edición online enviar cambios esto normalmente no se debe hacer pero sí que me permite funcionar puntualmente puedo hacer una modificación sobre la marcha sin que se vea muy afectado vale vamos a activar la entrada 1 y empieza a contar vemos que 10 es menor que lo que hay en el contador porque el valor de contador ahora mismo es 21 por tanto ese bit está activo ahora cuando llegue exactamente a 10 ahí voy a parar el contaje veo que ahora es igual el bit que tengo activo es el 10.01 el 100.01 y ahora que es mayor ahora lo que tengo es que 10 es mayor que el valor que tengo en el contador que es 7 en este caso por lo tanto se me activa la salida 100.02 muy bien esto en principio pues bueno realmente es un poco para uso porque hay que acordar de poner la función y después ponerle los bits en fin es mucho más práctico utilizarlo de la siguiente forma por ejemplo si estamos con un cj un cp1l yo puedo escribir un bit directamente y puedo decir que con mayor o igual 20 espacio c es decir perdón no lo he escrito mal se puede utilizar como un contacto pero lo tengo que introducir como una función ahora cuando sea mayor o igual vale 20 que lo que haya en c1 entonces activame el bit pues el 100.3 1.3 uno que me haya utilizado vale entonces cuando siempre que en el contador haya haya menos de 20 esa salida la tendré activa vamos a hacer que cuente vamos a hacer que cuente en cuanto baje de 20 22 22, 21, 20 ahí está ya tenemos que activar esa salida activa muy bien y la ventaja es que es que puedo puedo encadenar varios es decir por ejemplo yo quiero que esa salida solamente esté activa cuando esté entre 20 y por ejemplo 10 entonces voy a meter ahí otra vez uno detrás de otro uno detrás de otro en este caso cuando sea 20 sea mayor que lo que haya en c1 y por ejemplo y menor o igual 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pues es cierto es decir el valor está entre 20 y 10 y ahora en cuanto baje de 10 ya no se va a cumplir es decir esta es cierta la primera 20 es mayor que c1 pero ya no se cumple que 10 sea mayor que c1 por tanto se desconecta la volvemos a contar volvemos a contar correcto ya se vuelve a cumplirla la función que es en principio pues es bastante más práctico hacer las comparaciones pues de esta forma utilizando los contactos mucho más claro y mucho más más cómodo por eso vamos a ver el tema del movimiento de datos que después más adelante lo retomaremos pero ahora simplemente vamos a ver la instrucción que nos permite mover un valor de un canal inicial a un canal de destino lo que mueve puede ser el canal completo el estado de las entradas y las salidas o puedo mover un valor en dsd o en el valor que haya en el canal fuente y el valor del canal de origen en principio no es modificado ahora aquí hay que tener cuidado con una cosa aquí en la palabra ya instrucciones en modo diferencias es decir el problema que tiene la instrucción es que me va a hacer el movimiento una vez en cada ciclo de scan si sólo quiero que me lo haga una vez es decir quiero encargarle un valor en un determinado momento pues entonces o bien le pongo hago presento la instrucción en modo diferencial con la ropa mu o bien hago el movimiento mediante un flanco por ejemplo vamos a hacer este el ejemplo que tenéis en los apuntes en la que en función del estado de dos entradas vamos a a cargar un valor contado en este ejemplo está hecho para un cpm2a con lo cual figura ahí dm mientras que si lo hacemos para un tj o un cpm2a tendremos que escribir este entonces en principio lo que hacemos es que con dos entradas con la 00 y la 01 movemos por ejemplo el valor 50 y como hemos comentado le voy a poner un arroba adelante para indicar que lo haga solamente una vez perdón el valor 50 y te voy a decir de donde lo quiero mover en este caso por ejemplo lo quiero mover pues a una memoria por ejemplo a D100 la memoria D es una memoria retentiva es una memoria que cuando se va la corriente mantiene su valor dentro del tema tenéis comentadas las áreas de memoria de Omron y áreas de memoria creo que se salen creo que se salen hasta aquí un momento aumentado si no aquí lo tenemos cuáles son los canales en principio que podemos utilizar en función del modelo de TLC está también en las especificaciones de cada uno de los modelos tenemos que ir al uno por uno pero para toda la serie CSCJ por ejemplo en principio estos canales los podemos utilizar el D100 es el área de datos de cero en principio es almacenar datos de programa en principio yo lo podría utilizar del D0 al D20.000 está perfectamente disponible para cualquier área de para cualquier dato que yo quiera mover ahí y como hemos comentado es un área retentiva es decir si se va la alimentación mantiene el último valor que quiera voy a coger este esa línea y la voy a pegar debajo y voy a intercambiar el valor de los de los contactos y le vamos a meter aquí un 100 por ejemplo es decir es decir que cuando esté el interruptor 1 el 0 perdón y no esté el 1 moveré un 50 y cuando esté no esté el 0 y esté el 1 moveré un 100 a un área de datos D y ahora lo que voy a hacer es que con un temporizador por ejemplo con entrada 0 2 voy a leer un temporizador por ejemplo temporizador 0 0 y qué valor le voy a poner al temporizador antes en los ejemplos que hemos hecho hasta ahora le hemos puesto un valor numérico ahora le podemos decir que no ese valor no es numérico tú léeme lo que haya en D 100 y ese es el tiempo que yo quiero que temporices y finalmente cojo un contacto del temporizador T0 y activo pues una salida 100 punto 0 muy bien nos ha quedado así el programa vamos a cargarlo y vamos allá vemos ahora mismo que en el temporizador el valor que tengo de preselección es 0 es 0 y vamos a por ejemplo activar la entrada 0 le damos un pulso y veo que se me ha cargado el valor 50 si activo la 1 el valor que se me carga es el 100 vamos a activar la 0 50 la 1 100 entonces en función de la condición que yo tenga la entrada por ejemplo si yo le doy un pulso con la 50 el temporizador el temporizador me va a contar 5 segundos y me va a activar la salida si yo lo que le cargo es el 0 1 lo que va a hacer en este caso me va a contar 100 y después me va a activar la salida por lo cual en esta instrucción hemos visto tanto como mover datos como hacer una carga indirecta de un valor de contagio en un temporizador o en un controlador y y y y y y